... Queremos agradecer a la gestión del municipio, al director de deporte, al secretario de gobierno, también a Facu, queremos agradecer por la gestión de las luces. Así que bueno, le dejamos para que nos brinden unas palabras. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo hacemos cortito porque la lluvia nos está acompañando. Sencillamente les quiero decir gracias a ustedes, porque si ha sucedido esto de las luces, es gracias al compromiso de la comunidad. Nosotros, los funcionarios de turno, lo único que podemos hacer es colaborar en las iniciativas de ustedes. Así que el agradecimiento es para el pueblo de Ramacaida, para la gente de AFAI, para la gente del club independiente. Esto es orgánica popular. La autoridad no somos los funcionarios que estamos de turno. La autoridad es el pueblo organizado. Las organizaciones libres del pueblo que hacen posible que hoy el club tenga las luces y que nuestros chicos, nuestras chicas estén disfrutando del deporte, que es lo más maravilloso. Así que bueno, aguante AFAI, aguante Independiente, aguante Ramacaida. Este aplauso para ustedes. Y bueno, vamos por más, vamos por más, vamos por más iniciativa. Y esto lo digo y refuércenlo. La autoridad la tienen ustedes organizadamente, ¿sí? Y nosotros estamos al servicio. Agradecerle a Facu, al delegado, a Hugo Cresciteri, también director de distrito, y por supuesto a nuestro director de deporte que hoy también trae unos obsequios, unas pelotas para que las sigan descociendo, ché, porque hay mucho talento acá. Así que bueno, el aplauso para ustedes. ¡Gracias! Gracias, gracias por la presencia de ustedes, que el éxito lo hacen ustedes. También al secretario de Gobierno y por supuesto a todas las autoridades que siempre están con nosotros. Les agradecemos mucho. Y es como dicen ellos, vamos por más. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias.